Los jóvenes zambateños decidieron apostar por algo distinto que impactara en el mercado tratando así de romper esquemas e innovar. Partiendo de esto crearon Coma, que es una empresa que ofrece a personas diabéticas con dietas rígidas o con limitaciones alimenticias, opciones de dulces que no afecten su salud. Quiero darle la bienvenida a su propietario Jorge Bedón. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos aquí en En Boga. Hola María Antonieta, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder contar todo lo que ofrecemos y más que todas las personas que tal vez más lo necesitan y que les gusta darse un gustito de vez en cuando. Claro que sí. ¿Por qué decidieron iniciar este tipo de proyecto Jorge? Bueno, te comento María Antonieta, realmente nosotros iniciamos como tú dijiste en la ciudad de Ambato, vamos exactamente un año en Ambato, aquí en Quito vamos tres meses, pero iniciamos junto con mi esposa con un capital bastante limitado, realmente iniciamos con 500 dólares, era un local de 20 metros cuadrados, pero Coma inició con la idea de abrir la puerta a todos, de que Coma sea un lugar que abre las puertas para todos, donde todos están bienvenidos tanto por el poder adquisitivo, por los costos y también por los gustos. Entonces nosotros tenemos de todo un poco, así es nuestro eslogan, Coma de todo un poco. Entonces tenemos cafetería, coctelería, línea de sal y línea de dulce, entonces así inició. Y la principal razón fue, por lo que te digo, quisimos que todos sean bienvenidos en un solo lugar y porque también nos encanta la comida y nos encanta de forma extravagante, que nos atiendan bien. Entonces por esas ciertas razones fue lo que iniciamos Coma. ¿Cómo fue el proceso de creación de Coma? Establecimiento que fundó junto a su esposa y como ya lo mencionó, en un local pequeño de Ambato, con no más de 500 dólares de capital. Bueno, para resumir un poco los antecedentes, considero que ha sido una experiencia de un acumulado de años. Bueno, no somos los más vividos, tenemos 24 años, pero desde los 17, 18 que nosotros nos casamos, que tuvimos nuestra hija, tuvimos un sinnúmero de experiencias, un sinnúmero de pérdidas. Entonces, siempre, eso sí, siempre nosotros hemos tenido la cualidad de siempre buscar lo nuestro propio. Ya, pero tú sabes, siempre se empieza desde abajo. Entonces, yo he sido mesero, he trabajado en construcción, he trabajado en la grama, he sido soldador, he trabajado con metales, hemos trabajado en empresas. Y bueno, todas esas experiencias. Experiencias. Exacto, y después también hicimos algunas inversiones, ganamos, pero lo perdimos todo. Entonces, de ahí fue cuando nace Coma. Considero que fue ese conjunto de años, de experiencias, de aprendizajes, que nos hizo iniciar con Coma. También, más que todo, el aprendizaje como persona, ¿no? Entonces, nosotros aprendimos ya a saber manejar el dinero, a aprender, más que todo, yo, yo siendo emprendedor, considero que la humildad y la perseverancia es algo que hay que resaltar y es algo, considero que son las cualidades más importantes de un emprendedor para poder ser exitoso. Entonces, considero que Dios nos dio eso para poder aplicarlo ahora en nuestro negocio, pero así fue que inició. Ahora, su elemento diferenciador es brindar opciones dulces a personas que no pueden consumirla. Definitivamente es un nicho. Como lo dije en la introducción, ya sea por una dieta estricta, por limitaciones, por diabetes. Entonces, pero yo veo unas imágenes que tienen opciones que parecen muy dulces, que se ven muy ricas. Sí, exactamente, María Antonieta. O sea, nuestra especialidad son los dulces, ¿cierto? Nosotros, como tú dices, brindamos dos opciones para personas, pues, dependiendo de sus gustos. Entonces, nuestra primera opción, nuestra especialidad, nuestro fuerte, son los waffles cubiertos con chocolate, helado, crema, frutas, que son bastante extravagantes. Pero nosotros, al ingresar aquí a Quito, vimos esa necesidad de agregar una nueva línea. Entonces, fue por eso que sacamos ahora el helado a base de stevia y los waffles a base de harina de tapioca. Eso iba a preguntar, ¿qué ingredientes utilizan para estas personas, para que lo puedan consumir sin que les afecte su salud? Sí, bueno, eso es una cualidad que sí quisiera resaltar, María Antonieta. Nosotros, bueno, hay empresas que, por ejemplo, para reducir los costos, utilizan ciertos químicos para, obviamente, reducir costos, ¿no? Pero quiero que todas las personas que nos están viendo sepan que nosotros utilizamos 100% fruta natural, agua purificada y lo endulciamos a base de la stevia. Entonces, como tú puedes ver, tratamos de ser lo más natural posible en cuanto a los helados. Y en los waffles, nosotros utilizamos la harina de tapioca, que no contiene gluten. Y, bueno, como ustedes saben, bueno, la tapioca es alta en proteína, ayuda a la circulación sanguínea, la digestión. Entonces, tiene bastantes cualidades a las personas, tanto diabéticas, deportistas o a las personas que se tratan de cuidar en su línea. Se ve delicioso, Jorge, todo. ¿Cuántas variedades de platos poseen en su menú? Bueno, te cuento que nosotros en la ciudad de Ambato contamos más o menos con unos 80 productos de variedades que tú puedes escoger entre cafés, entre la línea de sal, línea de dulce. Aquí en Quito nosotros estamos en un proceso de crecimiento, pero aquí en Quito te podemos ofrecer alrededor de 40 o 50 productos. Claro, porque según sé, en Ambato cuentan con un local de 1.200 metros cuadrados. Exactamente. Y ahora perturbaron local en Quito, entonces esto definitivamente refleja un crecimiento de parte de ustedes. Exactamente. Bueno, sí, gracias a Dios hemos tenido ese crecimiento que ha ido, está en un crecimiento rápido. Pero lo más importante, como te dije, es aquí en Quito y bueno, más que todo también en la ciudad de Guayaquil, que esperábamos llegar algún día, hay ese mercado que se cuida bastante, que trata de limitar bastante su alimentación. Pero ¿por qué no darse un gustito de vez en cuando? Claro. Ahora, ¿cuál es la proyección de ustedes como empresa a corto, a mediano y a largo plazo? Bueno, nuestra proyección a corto más que todo en este momento es posicionarnos en cuanto al tema de los helados, tanto a los helados, entre comillas, que engordan y a los helados que también sirven bastante como, por ejemplo, para los diabéticos, deportistas. Entonces, eso es nuestro objetivo en este momento. Después nosotros, obviamente, queremos posicionar tanto mucho más Quito y Ambato y después, pues en un futuro poder llegar a ciudades como Guayaquil. Nuestro siguiente objetivo es Guayaquil. ¿En qué lugares están ubicados tanto en Ambato como en Quito? En Ambato estamos en la Sucre y Montalvo, en el portal, y en Quito estamos en la República de El Salvador y Portugal. Quiero pedirle un consejo para todos aquellos emprendedores que nos están escuchando ahora. Bueno, como te dije, Marieta, al inicio realmente yo les quiero decir a todos los emprendedores, he sido emprendedor desde los 18 años que me casé y es bastante fuerte, toma bastante esfuerzo, hay lágrimas, hay dolor, hay todo, pero es hermoso. Entonces yo lo único que les puedo decir es sean humildes, tengan perseverancia, que eso son las claves del éxito. Comparta con nuestros televidentes sus redes sociales también para que lo sigan y puedan conocer un poquito más de los productos que ofrecen. Por supuesto, Marieta Nieto. Bueno, en Facebook nos pueden seguir como Coma, C-O-M-M-A. En Instagram nos pueden seguir como Coma, guión bajo de todo. Y cualquier, bueno, también hacemos servicio a domicilio, nos pueden contactar al 099-446-9724. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Éxitos, ¿ah? Muchísimas gracias, Marieta. Que les vaya de maravilla, que continúen con este crecimiento. Muchísimas gracias. Felicidades. Felicidades.